¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! ¿Ya estamos listos para este desayuno espiritual? Si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a ser capaces de estar trabajando toda la jornada? No puede ser. Hay que alimentarnos para que esta jornada sea muy fructífera, muy provechosa y tengamos fuerzas suficientes pues para continuarla, avanzar y terminarla. Vamos a comenzar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Capítulo 4 de la Carta a los Hebreos. ¡Cuidémonos, pues! ¡Qué lástima que uno de ustedes no aproveche esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance! Nosotros, igual que ellos, recibimos una buena nueva. Pero a ellos de nada les sirvió el mensaje proclamado, porque no fueron de los que creyeron esas palabras. Creamos, para que así entremos en el lugar de descanso mencionado. Por eso me enojé y declaré con juramento. No entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Ya se habló de ese descanso a propósito del día séptimo. Y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar. No entrarán jamás en mi descanso. En conclusión, si bien los que recibieron primero la buena nueva no entraron a causa de su falta de fe, otros sí entrarán. Por esta razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día que llama hoy. Diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Un descanso sabático, pues, espera todavía al pueblo de Dios. Y el que entre en ese descanso, descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Esforcémonos, pues, para entrar en su descanso. Y que nadie merezca, por su falta de fe, el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Tenemos, pues, un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, ruega, nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quedan con Dios. Nos vemos para el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Y no se olviden de compartir. Hasta luego. Adiós. Adiós.